Durante el 2022, vivimos el retorno progresivo a la presencialidad. 170 estudiantes de años superiores hicieron visitas guiadas en el campus a más de 800 alumnos que no conocían la universidad. También, recibimos a los estudiantes con una variada oferta de nuestras actividades culturales, deportivas y sociales. Área de Arte y Cultura. Bienvenida a 2022. La alegría y el entusiasmo por conocer el campus y reencontrarse con amigos y profesores se concretó en una gran celebración entre facultades. Se llevó a cabo un flash move con la participación de alumnos de todas las facultades y concluyó con un emotivo balconazo al compás de las barras UDEP. Durante los días siguientes, nuestros elencos UDEP ofrecieron microconciertos y activaciones. A lo largo del año, más de 230 estudiantes han integrado nuestros elencos coro, orquesta sinfónica, big band, folk fusion y danzas folclóricas. Y se han presentado en 45 eventos dentro y fuera del campus. Talleres BU. Asimismo, proporcionamos actividades artísticas, culturales, de capacitación y deportivas para alumnos pregrado a través de 27 talleres. Un total de 1.954 estudiantes se han beneficiado de los talleres. Este año, se estrenó el taller de lengua de señas peruanas y futsal damas. Club SBU. A esta amplia gama que ofrece vida universitaria, se sumaron los clubes BU. Nuevos espacios formativos dirigidos a trabajadores y alumnos UDEP que deseen aprender y potenciar sus conocimientos. Más de 170 inscritos participaron de estas clases. 30 años del Coro UDEP. Otro acontecimiento importante para el área fue la celebración del aniversario del Coro UDEP. El elenco ha participado con éxito en diversos eventos nacionales e internacionales. Y este año cumplió su 30º aniversario bajo la dirección del maestro Arturo Hernández. Por ello, se organizó el Recital de Perla, un evento transgeneracional que permitió reunir a 24 coreutas y 33 excoreutas. Entre las actividades realizadas, tuvimos la oportunidad de reunir a los egresados mediante una elocuente tertulia, presidida por el maestro Arturo Hernández y el doctor Antonio Mavres, ex rector de la UDEP. Además, se nombraron 18 embajadores alumnos UDEP. Para seguir conmemorando esta fecha tan especial, se realizó una misa de acción de gracias. La actividad finalizó con un brindis muy emotivo. Festivales. Por otro lado, pudimos llevar a cabo el primer festival de marinera Pañuelos al Aire. Y el primer festival de tondero Gracia Donaire y Salera, de la Universidad de Pura. Ambos en coordinación con la Academia de Marinera Pierina Chávez. Durante la jornada hubo música en vivo a cargo de la FODFUSH. Y contamos con la participación de más de 300 asistentes. Y, en diciembre, a vísperas del nacimiento de Jesús, pudimos deleitarnos con el festival La Alegría de la Navidad. Y el recital Cátedra de Belén, donde se presentaron nuestros elencos UDEP, deleitando a más de 600 asistentes. Videoclips. Con el fin de difundir el amor por nuestra cultura, los elencos BU grabaron videoclips que se estrenaron en la cuenta de YouTube de la Universidad de Pura. La Chola de la Pulpería, al ritmo de tondero, bailado por el elenco de danzas folclóricas, bajo la dirección del magíster Alejandro Saavedra Zúñiga. Hasta la Raíz, interpretado por la FODFUSHING, al ritmo de instrumentos peruanos, bajo la dirección de Rudy López. Por último, al compás del reloj, al ritmo de instrumentos de viento, cuerda y percusión, interpretado por la Big Band, bajo la dirección del maestro Alfredo Carrasco. Plataformas de streaming. Otra novedad que nos trajo el 2022 es que abrimos la cuenta oficial de Vida Universitaria UDEP en Spotify, YouTube Music y Apple Music. Aquí podrás escuchar a nuestros elencos musicales. También encontrarás las barras emblema que entonan las facultades durante las competencias deportivas. Nuestra cuenta ya llega a 17 países y cada día se suman nuevos oyentes. Deporte y Bienestar. En 2022, el área regresó con fuerza. Los deportistas volvieron en las canchas y el público los acompañó durante todo el año. El apoyo de la comunidad universitaria en los eventos deportivos potenció a los deportistas en las distintas presentaciones, tanto internas como externas. Cursos. En el mes de febrero, se organizó el primer curso virtual de Psicología Deportiva, a cargo de Sebastián Blasco, director de la Diplomatura de Psicología del Deporte en la Universidad Austral de Argentina. Seleccionados. 940 estudiantes postularon para formar parte oficial de las selecciones que representan a la Universidad de Piura. Logros deportivos. Entre los logros que obtuvimos este año, destacamos. La selección de fútbol se ubicó en tercer lugar del torneo organizado por la Liga Distrital de Fútbol de Piura. En las 24 Ava Universidad de Lima 2022, organizada por FEDUP, las delegaciones de natación y ajedrez se posicionaron en cuarto lugar. La selección de atletismo logró medalla de oro en 400 metros y en salto alto, medalla de plata en lanzamiento de jabalí. La delegación de básquet masculino se ubicó entre los 10 mejores equipos del torneo. En el torneo organizado por la Liga de Ajedrez de Piura, tuvimos podio completo, logrando los tres primeros lugares. Y finalmente, el representativo de Taekwondo participó del Campeonato Nacional Universitario Online de Taekwondo PUNSE. Obtuvimos el tercer lugar en el nivel ILJAN. Competencias internas. Liga ODEF fue la sensación del año. En el JAP participaron 1.348 personas, entre alumnos de pre- y postgrado, docentes y administrativos, compitiendo en las disciplinas de Fútbol 8, Primera y Segunda División, Básquet 3x3 y Volein Mixto. 766 competidores participaron de la Copa Rector, competencia interfacultadas de la primera mitad del año, en el que el protagonismo lo tienen los estudiantes de primer año, con el objetivo de familiarizarlos con el ambiente deportivo que se vive en el campus, e integrarlos en las actividades de sus facultades. En la segunda mitad, llegó la ansiada y más importante fiesta deportiva del ODEF, las Olimpiadas Ramón Mójica. Más de 800 deportistas, entre alumnos, profesores y personal administrativo, participaron de las distintas competencias colectivas como fútbol, futsal, básquet y boli, e individuales como atletismo, natación, ajedrez, tenis de campo, tenis de mesa y ciclismo. Asimismo, tuvieron el aliento y apoyo constante de las barras en cada enfrentamiento deportivo. Construcción del Polideportivo Otro avance muy importante del 2022 fue la construcción del Polideportivo, para continuar así impulsando el deporte en la comunidad universitaria. Se podrá practicar futsal, básquet, boli, tenis de campo, balón mano, artes marciales, entre otros. El proyecto estuvo a cargo de la Gerencia de Infraestructura, IOSP, en coordinación con el director del Departamento de Arquitectura, David Rezano, y Víctor Zapata, coordinador de deportes. Sinergias En coordinación y gestión con el programa ODEF Saludable, se llevó a cabo la octava Feria de Nutrición, Salud y Deporte, dirigido a estudiantes y trabajadores que accedieron a descartes gratuitos para la prevención de enfermedades. También disfrutaron de actividades deportivas. Voluntaría de Sociedad El área ha presentado diferentes avances a lo largo del año. Actualmente alberga 19 asociaciones estudiantiles, 6 orientadas a contribuir con la reducción de brechas escolares, 4 destinadas a la proyección social, 3 desarrollan actividades de mejora para el medio ambiente, y las 6 últimas son ramas estudiantiles dedicadas a la investigación. Alrededor de 1.035 estudiantes conforman uno o más voluntariados en su vida universitaria. Feria de Proyectos Sociales Para dar a conocer las distintas iniciativas sociales impulsadas por los estudiantes y facilitar el reclutamiento de nuevos voluntarios, se llevó a cabo la Feria de Proyectos Sociales, que se desarrolló en el campus de nuestra universidad. Festival de Postres Por otro lado, bajo la temática de Alicia en el País de las Maravillas, se realizó el Festival de Postres con el fin de recaudar fondos para futuros proyectos orientados al bienestar social y al desarrollo tecnológico. Fondos Concursables 2022 El área puso a disposición por segunda vez los fondos concursables, iniciativa que busca financiar proyectos con el fin de fomentar la participación de los estudiantes de la Universidad de Piura en actividades que involucren el liderazgo y desarrollo de competencias, sostenibilidad en el medio ambiente, recreación y deporte, educación, arte y cultura. Los ganadores fueron ReciclaMás, que instaló su octava estación de reciclaje en el campus UDEP, Tejiendo cuentos, fomentó hábitos de lectura en 299 estudiantes de primero y segundo de secundaria, de los colegios Manuel Escorza y Miguel Cortés. Niños, nuevas historias por escribir, que benefició a 60 infantes de las comunidades de Serena, Bosconia y Jardines, con talleres educativos y artísticos. Plan de formación a voluntarios Para seguir contribuyendo con la formación profesional, desde una visión humanística, se desarrolló el Plan de Formación a Voluntarios, que desarrolló tres talleres. Cómo elaborar un diagnóstico, herramientas participativas para proyectos y política de protección al menor. Actividades de ayuda a los demás Siguiendo la línea de actividades de ayuda para los demás, Univaz, Luoteca Cotitas de Amor, Yo te Ayudo con el Cole, Munay y Minca, realizaron reforzamientos escolares en diferentes colegios y albergues de la región. Los voluntarios de una carta a dos corazones, en el Día del Docente Universitario, sorprendieron con cartas a los docentes como muestra de aprecio por su labor formativa. Actividades medioambientales Por Piura, realizó el taller de compostaje junto a los alumnos de la institución educativa Fe y Alegría, del Asentamiento Humano, El Indio. Luoteca Cotitas de Amor, en alianza con Sima UDEP, dictaron talleres lúdicos con materiales reciclables para niños de 6 a 12 años, de la UPIS o Llanta Humana. Actividades de investigación En 2022, nace el Proyecto Ares, liderado por estudiantes de ingeniería y asesorado por el Dr. Carlos Ojeda y el ingeniero Nils Cheka. El proyecto forma parte del desafío del programa Human Exploration Rover Challenge de la NASA, que se llevará a cabo en 2023, el cual busca incentivar el diseño, desarrollo y prueba de astromóviles que simulen una exploración espacial humana. Alianzas En cooperación con el área de Proyecto SUDEP, en el distrito de La Laquís, Huancabamba, estudiantes y egresados de ingeniería colaboraron con la construcción de dos secadores solares pilotos. Asimismo, en alianza con la ONG Mosaic Colaboratorio Social, se inició el proyecto Comuna Curamori, en el marco del programa Negocios en Acción, en la localidad de Curamori, Catacaos. Logros El capítulo World Youth Alliance culminó con tres promociones, siendo un total de 75 graduados, del Certified Training Program CTP, de los BASH 2020, 2021 y 2022. Con esperanza y optimismo, el 2022 se convirtió en un año de grandes momentos y enseñanzas que compartimos juntos, durante los cuales seguimos fortaleciendo la formación integral de nuestros estudiantes, a través de nuestras tres áreas eje, desarrollando en ellos la versatilidad, el liderazgo, la creatividad, el espíritu de servicio, el compañerismo y el trabajo en equipo, a través de diversas actividades y eventos de gran envergadura para la comunidad purana y universitaria. Es por ello que podemos denominar este año como el regreso a la vida universitaria. ¡Gracias!